Música Esta movilización obedece a una hoja de ruta que hemos elaborado una coordinadora de empresas municipales que agrupa a 30.000 trabajadores de lo que diríamos el holding Ayuntamiento de Barcelona y empresas al voltán del Ayuntamiento y el objetivo es iniciar la hoja de ruta hoy para en esta hoja de ruta acabar culminando si no llegamos a ningún acuerdo en una huelga de todos los servicios públicos municipales para el día 23 enero entonces de aquí a esta fecha tenemos varias jornadas de lucha el día 22 nos juntaremos con los compañeros que hacen huelga de metro apoyando su manifestación y su huelga y transportes y el día 9 que empieza la campaña de elecciones también haremos otra jornada de lucha y hasta el día 23 protestamos por la aplicación directa del decreto del señor Rajoy que en un ayuntamiento que tiene una solvencia económica reconocida nos ajustaría la aplicación ¿por qué? porque esto, si estamos así bien económicamente es porque los trabajadores durante muchos años hemos hecho un esfuerzo de contención en el gasto también hemos sufrido la contención esto reporta más incremento de horas de trabajo pero hay materia social muy importante como es el tema de las bajas representa un recorte a nivel económico con la no cobrar la paga de navidad se está aprovechando la excusa para no contratar personal para no abrir la oferta pública cuando se podría abrir y faltan plantillas faltan bomberos faltan policías, guardias urbanos y personal de servicios entonces esto a la larga puede tener una cierta tendencia a justificar que no funciona para luego privatizarlo más ¡Suscríbete al canal!